Se corrió la noticia Otros conmigo brindan Por tu adiós, tu partida Se comentan los hechos Todo el pueblo lo sabe Pero en mí no hay desprecio En mi pecho no cabe Te llegaron al precio La verdad que lo vales Se corrió la noticia Dicen que cobras caro Que muy bien te cotizas Ya hiciste mercado Ya lo ves princesita Dieron nombre y pecado Y pensar que mañana Yo te haría a mi esposa Me quedé con las ganas De tu cuerpo de diosa Te creía una dama Resultaste otra cosa Puedo pagar tu precio El dinero me sobra Pero no soy de esos La decencia me estorba Y me duele en el pecho Cuando cuentan tu historia Cuando cuentan tu historia Te aconsejo mi vida Que ya cambie este aire Porque aquí la noticia Porque aquí la noticia Un invierno constante Un invierno constante